Vamos con otra característica. ¿Y cuál es la otra característica? La velocidad del sonido. ¿Qué es la velocidad? Sí, qué tan rápido va en la distancia. O sea, qué tan rápido se mueve en el aire. Eso sería la velocidad del sonido. La velocidad del sonido se mide en metros sobre segundo, es decir, cuántos metros recorre en un segundo. Si estamos a 20 grados centígrados, el sonido va a recorrer 344 metros en un segundo. Recuerden, a 20 grados, 344 metros sobre segundo. Es la velocidad del sonido. En las temperaturas altas, el sonido viaja más rápido, mientras que en las temperaturas bajas, el sonido viaja más lento. Pero también va a cambiar la velocidad dependiendo el medio. Por ejemplo, en el agua, se transporta más rápido que en el aire. Entonces, por eso es que cuando nosotros escuchamos en el agua, suena diferente. Suena... porque la velocidad no es la misma dependiendo del medio. No.